Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 9 de julio. La Administración de Loterías de Sabinillas ha vuelto a dar un gran premio. En esta ocasión, un único acertante de segunda categoría del sorteo del gordo de la primitiva del pasado domingo cobrará más de 170.000 euros. El propietario de un boleto sellado en San Luis de Sabinillas en la Administración de Loterías Lamar de Vinos cobrará un total de 170.718,70 euros, correspondiente a un premio de segunda categoría obtenido en el sorteo del gordo de la primitiva celebrado este domingo. Según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado, dicho boleto validado en el despacho receptor número 50.240 es el único acertante de segunda categoría del sorteo de este domingo. De primera categoría no han existido boletos acertantes, por lo que se genera un bote que se pondrá en juego en el sorteo del gordo de la primitiva del próximo domingo, donde un único acertante podía ganar 10,5 millones de euros. Antonio Madrona, propietario de la Administración, contó ante nuestros micrófonos cómo se sintió al conocer esta buena noticia. Bueno, pues lo que se siente es mucha alegría, satisfacción, hay que tener en cuenta que esto es un negocio que, bueno, un poco va funcionando también, cuestiones de que la gente escuche los premios que se dan, entonces siempre es satisfactorio darlo y sobre todo, pues, alegría, alegría, por repartir premios que haya más rico. Madrona, que no conoce al agraciado, le felicitó por este sustancial premio. Bueno, pues lo decimos siempre, ¿no? Enhorabuena, que lo disfrute con salud y que esto es una cosa, pues, que es para eso, para disfrutarlo, para tener un poco de desahogo y ahora que viene la época de verano, pues, aprovecharlo quizá un poco mejor. Pero, ¿cuáles son los sueños de quien reparte la suerte? El propietario de la Administración nos lo contaba esta misma mañana. Bueno, uno tiene siempre sus sueños que cumplir y tal, depende también de la cuantía, bueno, pues, digamos que un poco, pues, eso, cumplir algún capricho, hacerse un colchón, porque las cosas, tú sabes, fluctúan mucho y disfrutarlo, en fin, disfrutarlo con la familia y con los amigos. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 20, 23, 24, 34 y 41, con el 8 como número clave. Reintegro, la recaudación del sorteo ascendió a más de 4 millones de euros.